vamos a decirle a la gente quien es Cristian Rey mira Cristian Rey es un jibarito que nació en Bayamón, Puerto Rico donde se come el mejor chicharrón pero me crié en Levitao, Puerto Rico en Levitao, Puerto Rico, estuvimos ahí hasta los 12 años de edad luego de ahí vengo a los Estados Unidos desde muy chiquito realmente estuve involucrado en lo que es la música since I was a little kid I've always been in the music you know, my father you know, Chamaco Rivera he's been in the industry for more than 55 years so I grew up with salsa so siempre, yo le digo a la gente que si a mí tú me cortas las venas lo que sale por ahí es mucha salsa stop the madness that's awesome bro entonces fue tu padre que te dio el apoyo para darle para seguir esa carrera en la salsa o algo que tú tú mismo te diste ese 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 that that journey that journey the journey yeah si no claro claro mira desde muy chiquito mi papá me llevaba a su a su show siempre y cuando él estaba en Puerto Rico y me ponía en la tarima en una esquinita stop the madness yo cogía el guiro yo cogía los palitos y y y y siempre la música siempre tuvo adentro de mí la salsa me llamó mucho la atención at the age of seven or eight it was my first um recording section professionally in Puerto Rico wow yeah this is back in I'm sorry this is back in 1988 89 stop the madness wow yes in el estudio de grabación estaba Willy Rosario y estaba Bobby Valentin wow you can't imagine you know you can't imagine having two legends looking at you and you're a little kid you know oh yes me imagino to do salsa you know but that was my first recording then I took a big break you know I I had to be focused with con la escuela esto y lo otro and because my dad was going to produce the whole album this is I'm telling you this is like way before Yeri Rivera stop the madness yeah 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 then pero Willy Rosario y Bobby Valentin le dieron los consejos a mi papá de que mira él está muy muy chiquito para hacerle un disco la voz le va a cambiar y realmente pues no vale la pena por ahora pero siempre siempre estuve en la orquesta de mi papá como corista viajando a diferentes partes del mundo con él no solamente con mi señor padre pero también tuve la oportunidad de serle coro a Ismael Miranda estuve con Ismael y he tenido muchas colaboraciones con muchos grandes artistas de la industria de la salsa wow yo veo que también con Puchi Colón claro que sí con Puchi Colón yeah I know Puchi Colón for years man estamos estamos hablando back in like en like como los 90 you know oh wow yeah pero lo 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 increíble de esto es que you know having you aquí en Estatumán es latino supongo una entrevista ¿verdad? pero entonces tuve a a Puchi Colón cuando yo comencé Stop the Man is Latino show back in 2020 que yo comencé con el show y él fue my first interviewer you know so you know God bless him man I love his salsa man he's off the chain no Puchi Colón es una de las mejores voces de la de la música salsa cristiana este tremendo talento en verdad que fue una bendición de poder compartir en un álbum que yo grabé que se titulaba Cristian Ray para afuera para la calle y grabamos grabamos una cancioncita con David Velázquez Puchi Colón Alex Morris y esta persona un tema en verdad que brutal brutal son eros del reino I could imagine man I could imagine me imagino esas experiencias que tú tienes que estando en la tarima con los salseros con salseros brother entonces yo me imagino que en 10 15 años 20 años la gente van a hacer lo mismo los salseros que vienen detrás de nosotros van a hacer lo mismo yo estaba grabé con Cristian Ray wow you know you know what I'm saying claro no no Dios quiera Dios quiera que programas así como el tuyo y muchos programas que hay por ahí que están apoyando a los salseros de la nueva generación la salsa nueva porque si no apoyamos la salsa no es que la salsa vaya a morir pero sigue perdiendo como se es no va a ser popular pero siempre y cuando hay salseros así como tú cantantes como yo que hacen esto por pasión que hacen esto porque aman la salsa la salsa jamás va a morir yo vi un video que tú pusiste que hablando de dando un mensaje un consejo a los que tienen los los programas de las radios de los de los live views que están en en todas las páginas sociales que diciendo que que es verdad you know it's 100% lo que tú dijiste que hay mucho mira hay muchos salseros que tienen salsa nueva y salsera también you know oh yeah que tienen que tienen salsa nueva y and it's and it's beautiful man que con mucho mucho energy mucho sabor pero si yo voy es como un ejemplo que yo yo cuando voy para florida pongo la la misora y no oigo los clásicos no que there's nothing wrong con los clásicos there's nothing wrong with that pero hay mucha salsa nueva no hay mucha hay mucha demasiado de muchos salseros nuevos te estoy hablando de muchos muchos salseros nuevos haciendo unas producciones espectaculares lo que pasa es que pues las emisoras comerciales grandes pues no nos están dando ese cariño que realmente lo necesitamos como cuando un Héctor Lavoe empezó como cuando un Miranda empezó como un señor como mi papá Chamaco Rivera cuando empezó que la radio apoyaba la salsa pero pero eso es parte del juego eso es parte del negocio ahora mismito la salsa está cogiendo un auge bien bonito y la salsa no va para ningún lado y esto sigue papá esto sigue y estamos sumamente contentos de que pues en este nuevo año comenzando en el 2024 Dios me dio la bendición de juntarme de juntarme con dos personas que me están ayudando a a poner mi carrera en orden porque uno cuando es un un cantante independiente que uno lo tiene que hacer todo ¿verdad? pero ahora tengo tengo en el equipo de trabajo tengo a Tony de la Bora tengo a María Cabán que son los manillos míos que son los que me están poniendo en orden y hay Cristian Rey Palargo vienen cosas muy bonitas espero algún día poder estar allá con ustedes y llevar mi música y poner la gente a gozar y a bailar eso es muy bonito oye vamos a hablar sobre el nuevo tema ya no me no me queda nada háblame sobre de eso bueno ese tema me encanta es uno es uno de esos temas que uno como artista cuando uno graba uno queda como que bien satisfecho no que uno no queda satisfecho con los trabajos anteriores pero siempre el cantante tiene un tema que realmente lo llena y este este de esos temas ya no me queda nada esto es un es una composición de Robert Requera de Chile pero él está radicado ahora mismo en Colombia él fue el compositor he wrote the song and he produced he did everything nice y todo fue grabado en Colombia y ahí está el resultado ya no me queda nada un tema romántico de desamor estamos trabajando en el video musical oh wow yo me imagino I would love to see the video bro I could imagine wow wow y prontito prontito lo van a poder disfrutar nice deja ponerle un poquito aquí a esta gente que están escuchando aquí en Stop the Men's Latino show 96.9 1340 AM porque escuchen esta es la cancioncita nuevecita de Christian Rey ya no me queda nada vamos dale un chiquito chiquito yo that song is beautiful bro gracias grande that voice man you got a strong voice bro ahí estamos tratando estamos tratando nice nice bro nice I can't wait to see the video man you me imagino ha ha viene algo sabroso so Tony 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 De La War se está se está preparando para eso oh I could imagine let me tell you something Tony Tony he's a hard worker hands down el el amazing manager tuve la oportunidad de conocerlo cuando Keta Fuego vino para acá para Virginia y bueno man I'm telling you his personality and his en el trabajo de él entonces una de las cosas que me gusta también mucho 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 de Tony que cuando él pone información en las páginas sociales sobre la música sobre cómo hacer el negocio you know cosas these are advice and I'm like man I love it because hay hay mucha gente que se creen que esto es fácil brother que un día tú puedes Christian tú te vas para el estudio grabar and that's it you know sí así así pensaba yo así pensaba yo antes pero obviamente siempre supe que había que trabajar tú me entiendes bastante lo que es las redes sociales pero Tony Tony es el que me está ayudando y estoy sumamente contento y agradecido de Tony y de María Saban that's what's up nice so tell us la experiencia que tú tuviste con el viejo tuyo brother you have a you have a song with him so tell me about that experience with your dad bro Stop the Madness mira este el poder grabar con mi señor padre este chamaco Rivera que lleva wow más de 55 años de carrera musical más de 30 producciones grabadas fue una bendición fue una bendición poder hacer este tema rumbero y poder estar en el estudio de grabación y esta vez yo cocharlo a él él siempre me cochaba a mí pero ahora ahora yo le digo cómo cómo meterle el flow tú me entiendes y y es una bendición el viejo Stop the Madness si no el viejo tiene 77 años ajá y se lo he hecho a cualquiera en la tarima en verdad que el viejo siempre se ha cuidado se ha cuidado este y para mí es una bendición poder trabajar con mi con mi señor padre y y tenemos muchos muchos proyectos juntos que bien y y prontito salimos para Colombia en mayo mayo 17 con el favor le dio y vamos a estar trabajando juntos en un concierto allá en en Bogotá Colombia wow wow oye cuando viene para atrás de ese viaje you have to share that porque nosotros yo tengo aquí en el show a Stop the Madness episode que viene siendo una experiencia que tú tuviste que o o grabando o en las tarimas que tú puedes decir wow no puedo creer Stop the Madness entiende eso nos tiene que dejar algo porque yo digo eso porque una de las una de las historias que me gusta mucho es de Vitor que dijo estuvo un Stop the Madness episode cuando estaba en Colombia en la tarima and forget about to this day man todavía cuando lo pienso me pongo a reír brother no 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 ocurren siempre cosas cosas o cosas en la tarima y si tengo la oportunidad de grabar algo lo vamos a grabar y te lo vamos a enviar Stop the Madness oye so déjanos saber también aquí en Stop the Madness dino una experiencia que tú tuviste que tú puedes decir wow Stop the Madness no puedo creer que esto me pasó que tú puedes que nos ponemos aquí a reír y I forget about it we're gonna see what level of laugh we're gonna get here en Stop the Madness Latino show dino bueno wow es que me han pasado tantas y tantas cosas como imagino hace poco hace poco estuve cantando en un festival que comenzaba y tú sabes que yo tengo braces I have braces I have braces on and somehow I was singing and I guess I got too close to the mic and it shocked me en los braces and I felt that in the mouth y yo yo no salí gritando por el micrófono porque Dios es grande pero me dio un shock tú me entiendes yo Stop the Madness y no sé si fue el frío que hacía afuera o algo pero por los braces y y el micrófono hubo un contacto ahí que Chacho tenía 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 los dientes pero uff it was yo yo entonces pero and what were you thinking I mean what was the first thing that came to your mind cuando cuando se te pasó bueno yo quería decir una mala palabra pero no lo podía decir pero se dio se dieron cuenta la gente o o no no creo no creo pero como no canté un cantito de la canción ¿me entiendes? yeah 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 pero este pero eso fue una de las experiencias tuve una experiencia bien bonita bien bonita en Puerto Rico en la calle Calma I was like eight years old y yo le abrí en un concierto a mi señor padre y fue en un tributo a Ismael Rivera el sonero mayor stop the man y para mi cantar en la calle calma con un montón de miles de personas ahí y yo siendo un chamaquito para mi fue tremenda bendición no solamente eso poder acompañar a Ismael Miranda en México sentarme con él hablar con él compartir con él desayunar almorzar cenar con él y compartir con él fue fue tremenda bendición de poder sentarme con él y y que él me me diera estos consejos que hasta el sol de hoy los llevo en mi corazón son cosas de bendición y y ahora que grabé con Willis Rosario yeah yo iba así tú con Willis Rosario también bro stop the madness bro amazing man yeah he's he's 99 years old and 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 producing a song with him it was it was a blessing and it was it was a dream come true nice bro man I mean you I mean you gotta have some serious and this is estos estos son experiencias que yo en verdad se tiene que a compartir con el público you know porque como yo siempre cuando digo con stop the madness episode verdad porque la gente ven los artistas y los músicos en la tarima verdad en verdad no le ponen no le ponen mente que ellos ellos tienen vida ellos they 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 you know different life compared to what people lo ven en la tarima verdad entonces cantando y gozando pero en verdad cuando uno se sale de la tarima en que mental uno está you know because you have to come down from the high claro así mismo me pasó hace dos semanas este a mí me tocó cantar y Tony estaba y estaba María ellos me acompañaron al evento y y fue el mismo día que mi mamá falleció yeah the same day that mom passed away I had a show and the show you know must continue y y y fue fue duro no te miento fue bien duro yo poder hacer el trabajo fue duro para mi señor padre hacer el trabajo también esa noche pero nosotros somos personas que que pues este llevamos alegría al público para que ellos disfruten pero la gente también tiene que entender que también los cantantes los artistas somos somos humanos sentimos padecemos y y siempre y cuando uno reciba el apoyo de de del público salsero eso es lo que nos va a llenar a nosotros para continuar haciendo nuestro trabajo eso fue en Orlando Florida en una discoteca pequeña que se llama CTO ok y ahora antes de ese evento fue que mi mamá falleció wow bro ese mismo día so it was it was it was it was I I I I could just imagine and really there's no words no hay palabra para eso porque en verdad yo cuando le doy gracias a Dios que todavía tengo los viejos míos pero eso son cosas bro que the human mind the human person is really not built to expect those things to happen all of a sudden tú dando una tarima cantando sintiéndote alegre con el momento en el preciso momento que tú estás entonces para recibir esa noticia brother you know that's you gotta be strong bro you know you know what I'm saying oh sí 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 pero realmente mi mi vieja fue la que me dio la fuerza para yo poder hacer el el show el concierto ese sábado y como te digo fue fueron fueron momentos que yo pasé la tarima como que me dieron ganas de de parar todo tú me entiendes porque sentía como en Puerto Rico dicen un taco en la garganta que you just wanna cry pero you have to men up ¿me entiendes? hacer tu trabajo y obviamente luego cuando yo llegué a mi casa por la noche fue 3 o'clock en la mañana o 4 o'clock en la mañana pues ahí ahí fue que me desplomé y no fue fácil no fue fácil pero estamos aquí estamos contentos y vamos a seguir haciendo mucha música y eventos y estamos 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 listos estamos locos por llegar allá donde tú estás en Virginia oye háblame háblame de la cancioncita ahí con el veterano sacero Edwin y Carvito Reyes hermano esa canción esa canción está bien chévere tienes que escucharla la tengo ya la tengo aquí la pongo sí we got it la puse la semana pasada y ya mismo la pongo también que chévere esa canción yo la escribí empecé a escribirla en Colombia ajá I started writing that song in Colombia and somehow I got stuck I got stuck I couldn't finish writing the song ajá so I call I call my boy in Panama el nombre se llama David Choi Jr él escribe en clave a muchos cantantes y le dije yo I'm stuck writing this song I got the hook I got the first verse can you finish it for me él me la terminó llamé al Calvito le presenté la canción he loved the song three months later we went to the studio and we you know re-recorded and it was great it was it was a great experience yeah I mean también la fuerza le dio mucho mucha mucha suerte y éxito a Edwin because siendo veterano combat veteran entonces para service country entonces ahora está entertaining la comunidad that says a lot man you know what I'm saying so para mí yo veo que la música se le entra a las personas en el corazón en el cuerpo en la cabeza que you could relax you know tú puedes estar con todos los los problemas que tiene uno en el mundo pero una mira una salsita calma chilling y puede gozar así you know but I always look at music as a healing process para muchos veteranos oh si si no y no solamente para los veteranos yo puedo estar enojado y yo pongo una salsita y me alegra el día yeah yeah of course hay una canción que se llama sin salsa no hay paraíso yeah en el combo y realmente en el cielo tiene que haber tres cosas en el cielo tiene que haber café tiene que haber pizza y tiene que haber salsa ok yo te tengo que decir la primera el café porque tiene que hacer café porque yo I drink coffee a lot bro no yo soy cafetero stop the madness bro stop the madness so en Amor Taisantin también yo tuve la oportunidad bueno Edwin Calvito estaba aquí para el día nacional de la salsa que nosotros tenemos pero entonces también tuve la oportunidad y tú grabate con él también tiene una canción con Tony Vega claro este yo quiero más de ti es una canción oh man bro amazing bro amazing bro no esa canción es una salsa positiva ajá donde tuve la oportunidad de grabarla con con mi amigo Tony Vega y fue realmente una bendición a la gente le encanta mucho esa canción este y es verdad todos los días nosotros necesitamos un poquito más de Dios todos los días Dios tiene que llenar nuestra copa para que nuestra fe que nunca que nunca falte amen y así mismo es yo quiero más de ti tremenda canción ya aquí la puse la semana más o menos la semana pasada el sábado puse casi todas las canciones que tú tienes que tiene un combination with con Tony Vega Edwin con con Willy Rosario and your dad bro forget about forget about it bro it's it's madness man beautiful salsa and and y tiene las letras son bonitas brother claro claro no no si este yo hice cinco producciones cinco producciones de música salsa positiva mucha gente le dicen salsa cristiana salsa sacra yo digo que la música es un arte la música es un arte donde tú puedes fluir con la letra que que realmente tú quieras hacer la canción este y le ha llegado al público le ha llegado al corazón hemos 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 experimentado eso y pero en esta en esta producción que yo acabé de hacer ahora que se llama el legado continua que es una producción de de once temas poderosos once temas de salsa para el bailador tengo salsa tengo salsa romántica tengo salsa tradicional tengo salsa de calle es un disco que realmente está hecho con el corazón yo sé que el público salsero le va a encantar esta nueva producción el legado continua cristian rey nice un álbum that's what's up nice i can't i can't wait i can't wait i can't wait it's over out búsquenlo la producción está sabrosa nice pero ahora mismo estamos trabajando el nuevo sencillo ya no me queda nada que esa canción es increíble increíble yo te he entendido que esa canción está quemando las radios sociales allá en colombia brother mira esa canción tan pronto yo la termine que yo la recibí rápido yo tengo una persona allá que me ayuda en la radio en colombia que es el representante mío habían más conocido como maracuyá si maracuyá tuvo con con sony music muchos años en colombia y ese hombre se encargó de regar esa canción y mano esa canción está sonando fuertemente en colombia increíblemente amazing man amazing bueno mucha suerte con eso ¿cuáles son los proyectos que tú vas a tener ya mismo? yo sé que ya tú dijiste el video que viene con la cancioncita sé que tú tienes que it's just man I can just imagine the video bro no 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 eso va a ser una sorpresa wow eso va a ser una sorpresa este y va a ser un video bien hecho bien hecho pues mira ahora ahora realmente lo que tenemos tenemos el Hollywood Salsa Pest en Hollywood Florida eso va a ser el sábado 13 de abril nice si ahí va a estar Fabian Rosales Melina Almodóvar mi señor padre Chamaco Rivera muchos 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 cantantes es un festival yeah you'll be a flyer yeah I saw the flyer yeah wow man stop the madness y eso lo hacen una vez al año y yo sé que va a ser de gran bendición ese evento a toda la gente que está cerca de Hollywood Florida tienen que darse cita sábado 13 de abril ahí vamos a estar llevando nuestra música entonces entonces cómo la gente se puede comunicar si quieren saben más de fanbase de de you your fanbase you know how can people connect with you mira las redes sociales es sencillo Christian con ch Christian Ray R-A-Y Music ahí está o Christian Ray oficial en todas las redes sociales ahí se comunican conmigo yo mismo les voy a contestar eso es muy importante esa es la importancia ahí mismo porque yo soy el que manejo las redes y si quieren los servicios de Christian Ray se pueden comunicar con con Tony de la Bora al 718 249 988 718 249 98 81 y créanme que cuando contraten a Christian Ray van a experimentar un show bien bien sabroso nice that's awesome so who do you want to give a shout out antes de irnos de aquí porque I can stay here all day hablando brother yo también papi yo no tengo nada que hacer porque tengo mi cafecito bro I got my coffee man bueno tú tienes tu cafecito pero yo no te voy a decir lo que yo tengo en mi stop the madness so give a shout out entonces before we let go pues mira quiero quiero primeramente darte las gracias por la oportunidad de abrirme tu micrófono gracias a toda tu gente que te está escuchando en facebook en todas tus redes sociales a la gente de la radio muchas gracias quiero enviarle un saludo a Tony el mario el mío con su señora María Cabán que realmente son una bendición para mí y gracias por a Tony y a María porque en estos últimos días que no ha sido fácil para mí siempre han estado ahí escribiendo mensajes y también quiero enviarle un saludo también a mi amada esposa que esa esa es la guerrera esa es la columna de mi casa la que siempre me apoya la que siempre me dice que sí y la que nunca me dice que no en todo lo que yo hago en la música siempre está ahí y eso es bien importante eso es bien importante y nada gracias a todo el público salsero que te está escuchando gracias a todos ustedes que apoyan la salsa nueva y que viva la salsa que viva tu show stop the madness y vamos para arriba ok que voy Christian Rey miles de gracias por la oportunidad thank you so much y vamos a seguir la rumba por ahí para abajo déjanos saber what's going on with your world tú sabes que me tiene me puede mandar un mensajito y yo le digo al público qué es lo que está pasando ahora te chabaste conmigo ahora vamos a estar en comunicación vamos a darle por abajo stop the madness y nada y también les recomiendo que busquen un tema bien jocoso en las redes sociales bueno en lo que es spotify en Apple Music que se llama Saraman Beach stop the madness que viva la salsa y apoyen la música de Christian Rey y apoyen oye ya no me queda nada that's what's up well Christian Rey miles de gracias brother thank you so much for the opportunity que la pase super bien y que Dios te bendiga y la familia y muchos saludos I think I'm going to have your father interview en mes que viene claro que sí claro que sí y comunícate con Tony yeah yeah está bien está bien está bien está bien está bien pues Christian Rey muchas gracias cuídate mucho y God bless eso es ok chao stop the madness this is Stop the Madness Latino show on 96.9 FM 1340 AM WHAP The Point The Point The Point The Point